La verdad que los preparativos muy bien, ya un año diferente con la experiencia de haber nadado el año pasado en Malvinas. La diferencia este año es que fueron cuatro nadadores a Malvinas y este año ya son 19. Entonces hay que planificar distinto la forma de nado, cómo se organizan los grupos, las paradas técnicas, pero bueno, una experiencia linda. ¿Y la experiencia en cuanto a lo climático, la temperatura del agua, algo que le preocupa a muchos de los nadadores? No, la temperatura es la misma que en Malvinas, 8 grados, 9 grados, pero bueno, para eso se estuvieron entrenando todo el año, se estuvieron preparando mentalmente y físicamente y lo van a poder hacer, no hay problema. Nos estamos preparando nada más y nada menos que para nadar en la capital nacional de la vigilia por Malvinas, en Río Grande. La idea es volver a repetir estos seis kilómetros y como siempre, conmemorando a estos héroes caídos en la guerra. Bajo el mismo lema, siempre. Siempre lo mismo, la idea es hasta que se pueda lograr conseguir la identificación de estas 123 tumbas, vamos a seguir nadando por esta causa. Una de las dos integrantes femeninas, bueno, ¿cómo es tu experiencia personal? ¿Cómo lo vivís? Bien, la verdad que una gran satisfacción, yo pocas veces me he metido en el mar y de repente encontrarme con este grupo que nos llevamos todos bárbaros, junto con otra chica que también hay. Nada, la verdad que es una satisfacción personal y más teniendo en cuenta el objetivo en el cual se va a hacer el cruce. Bueno, ¿cómo me imaginas de acá a un mes? Con frío, con frío, con muchas ganas, igual tenemos un gran apoyo entre todos, así que nada, esperando que llegue la fecha, ansiosa. ¿Y para vos qué significa esta causa? Los excombatientes, digamos, pusieron el cuerpo por todos nosotros y que nosotros pongamos el cuerpo para ir a nadar en representación a ellos y a que se termine el ADN, para mí es importantísimo. ¿Cómo ha sido el entrenamiento, los preparativos? Sí, la verdad que bien, arrancamos a mediados del año pasado más o menos, yendo tres veces por semana a pileta y después le metimos funcional, como para darle un poquito más de fuerza y bien, y venimos todas las semanas al mar. Falta poco, cuenta regresiva, en la cabeza eso, ¿cómo va desarrollándose? ¿Qué pasa? No, a esta altura ya está, falta poco y la verdad que es un poco de, es lindo, es ansiedad por ir, por participar y el entrenamiento creemos que ya está cumplido, falta la última parte, digamos, pero bueno, llega un poco el momento que uno tiene ganas de viajar y de hacerlo.